Música El caramelo es Mi amor, que tal con ese tonto Sé que el caramelo es, ahorita yo le chacalo esa hambre y además nos sirve un pelele voy para allá Es mi amor, hombre, te cojo ni que cuento el cabelito que te manda a pinar Es mi amor, pero me lo tocamos Es mi amor Eso valió como 900 No me siento mucho eso que me quiera que ahí para que se peinen esa aina No sé, señor, usted a mi no me explota ¿No te hago plata? O sea, voy a decir que me explota pero no más nada Voy a que se la pica Hola, ¿qué más guapo? ¿Cómo está? Esperate, esperate, esperate Pero a mí no me hablas así tan bonito como le hablas a este No, pues vea, él tiene ahí suñor ¿Tiene ahí? ¿Por qué tiene ese teléfono de manzana mordida? ¿Ve que esta manzana ni está completa? Usted no tiene nada ahí, vea que tiene el pelo simple Vea, esto tiene la manzana incompleta ¿Vos de venir? ¿Vos de venir? Ahí a la costa, ahí al mozo ¿Qué pasó? O sea que ustedes de acá lo pergunten ¿Vos sos un chinta? Maniti, ya toqué, vení No, 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 toqué porque si es pena ¿Cómo así, mano? No Esperate, mi amor, vea ¿Por qué le hablas tan bonito a este men? Porque vea, él está guapo, él está muy listo pero usted no tiene tal Al menos yo no tengo nada aquí No, 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 no ¿Te le vas a ir, Sanzu y hermanito, espérate, Né? No, 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 no ¿Ves, no, 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 no. El problema no es ese, porque me diste este teléfono ¿Vos crees que te vas a enviar a la hembra? Aquí lo metemos un puño, ¿viste? Pero yo me quiero ir con él ¿Ves que te quiere ir conmigo? Ven, 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 ven El número 10 de Argentina. No, ¿cómo son? Espérate, vení, quítate la tapa. El número 10, esperate, quítate la tapa. ¡Ah, no! ¡Manito! No, manito, yo soy tu fan, soy tu fan. Disculpa, disculpa, manito, si quieres te la puedes llevar. Te la puedes llevar. Lleva hasta el teléfono. No, el teléfono. Manito, entonces, ¿cuándo te vuelvas después? Para verte jugar en el fútbol, ¿cuándo juegas, papi? El sábado, manito, el sábado. Manito, vení que yo sea una vaina. ¡No, no, no! ¡Bota la bota al caos! ¡Bota la samba que el muño no juega nada! ¡Abrote, amor! Yo me comí salchipado para no hacer muy así. ¡Hola, amor! ¡Pero, hola, amor! Y recién venimos jugando. Espérate, ni, 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 ni. ¿Vos perdiste este movimiento? ¡Este paginazo, bebé! Espérate, mira, mira, mira. ¿Vos perdiste esto exótico? Este moch... Espera, Nick, ¿qué? ¿Vos qué me estás diciendo a mí? Yo tengo un payas sobre la pared volar. Yo me comí salchipado también. ¿Salchipada para quién es? ¿Quién es? ¿Salchipada para quién es? Recién conocido y yo poniendo salchipada a mí. Que mi amor, poniéndome el amor. No me pueden hacer una salchipada. Mira. Mira, ve lo que tengo. Mira lo que tengo. Por razón tenía miel.